¿Quieres aprender a hacer promesas de compraventa seguras y sólidas para tus negocios inmobiliarios? ¿De esas que no permiten que la gente se eche para atrás o que te toque que devolver dineros? Hola, soy Leonardo Carmona, experto en Derecho Inmobiliario y quiero invitarte a registrarte para que participes de este mini curso gratuito que estaré editando y en donde te enseñaré qué cosas se deben de tener en cuenta para elaborar excelentes promesas de compraventa. He trabajado para el sector inmobiliario desde hace más de 15 años, asesorando importantes empresas entre ellas la aseguradora El Libertador y la constructora Jaramillo Mora. Hoy en día soy un influyente educador y conferencista en el ámbito inmobiliario gracias a mi exitoso canal de YouTube Derecho Inmobiliario que cuenta con más de 140.000 suscriptores. Haciendo este mini curso gratuito y participando del curso completo podrás obtener múltiples beneficios. Entre ellos no dependerás más de abogados ni de funcionarios de notarías. Tomarás decisiones informadas y correctas, ahorrarás mucho tiempo, ganarás más dinero y quedarás con esa sensación personal de estar muy seguro de los negocios que tú haces. En este mini curso abordaremos temas claves relacionados con la elaboración de las promesas de compraventa, como por ejemplo el estudio de títulos. Aprenderemos a manejar la cláusula penal y las arras, las cuales a veces creemos que son la misma cosa, pero no. Todo esto te preparará para el curso completo de 25 módulos que profundiza sobre estos y muchísimos otros más temas relevantes. Además del contenido del mini curso gratuito, tendrás acceso a mucho más material complementario, como por ejemplo el checklist para elaborar excelentes estudios de títulos, formato de carta de intención, poderes, así como una comunidad exclusiva de discusión en línea, donde podrás ampliar tus conocimientos y recibir respuestas a tus preguntas. No pierdas la oportunidad de aprender de la mano de uno de los mejores expertos de derecho inmobiliario en Colombia. Regístrate ahora para que puedas acceder a este mini curso gratuito y descubrirás cómo puedes llevar de principio a fin un proceso de promesas de compraventa como si fueras un abogado experto. Registrarte es muy fácil, simplemente completa el formulario que te dejo aquí abajo. No esperes más para registrarte y da el primer paso para el éxito de tus negocios inmobiliarios. Muy buena suerte y nos vemos en el mini curso.